Queremos aquí en Soltando el Show, espérame, 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 queremos aquí en Soltando el Show, me dijo la chiva que se le quería declarar a quien en Soltando el Show, y aquí dejamos a la chiva, a ver chiva, ¿qué tienes que decir? Ándale, no me dijiste, a ver, ándale, sí, no, y cada, y cada, proponle que quieres ser tu novia, a ver, porque no, no son, chiva, 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 espérame, cabe mencionar, cabe mencionar que yo aquí en un show Jordi, no, 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 a ver, quiero que le declaras que quieres ser tu novia a ver aquí delante de todos acá no está viendo nadie no está viendo nadie a ver bueno igual solo es apresurar no la verdad la verdad es que estamos todavía hablando no no seas tonto haz lo que te digo haz lo que te digo hazme caso hazme caso hazme caso hazme caso como nunca hazme caso a ver dale ándale bueno ándale oye toda la semana toda la semana estaba la chiva y me le declararé no me le declararé como ve a Jordi le canto o no le canto no sé le dije no sé tú eres el que te vas a desantear como ve a la chiva le digo o no le digo es tu oportunidad es que tiene oportunidad y va a ser después Jordi no 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 ahorita es hoy el día 4 el 4 es cabalístico el 4 es el número hoy tiene 4 puntas hoy 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 ándale hoy no va a ser no hoy por qué por qué lo regañaste oye ya empezamos más ya lo regañó hoy no va a ser es que la idea era la idea era después Jordi pero no hoy a ver sí pero hoy no un supón espérame espérame un supón un supón un supón que va a ser próximamente cómo le dirías cómo le dirías a ver pon tú que le vas a decir cómo le vas a decir a ver bueno está ahí más o menos está ahí bueno vamos a caer expresión del público yo te quería decir te quería decirte enfrente de nuestros dos televidentes nuestra staff Jordi grupo que se quería ser mi novia yo tenía aquí mi ramo mi ramo de rosa lo tenía aquí aquí tenía se lo pedió a ver aquí está producción algo así iba a ser mi idea de rosa ok ok oye se está quemando tú tiene un incienso ahí se está quemando oye no ten 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 este suponiendo suponiendo que ya te cantó ya te cantó suponiendo que ya te traía tus flores tus chocolates y que más le ibas a comprar un pastel y no sé qué tanto un carro no espérate Germán un carro de lotes suponiendo que ya dijo nosotros como que no sabemos nada como que ese día como ni estamos aquí tú que le dirías así te ibas a burlar de él y era como si iba a burlar de él no pues le diría que sí que sí la diana la diana papá la diana la diana chiva 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 chiva